Música Bueno, ¿cómo están amigos? De nuevo acá en otra tutoría sobre el entrenamiento básico Estamos con la comunidad, así que bueno Vamos a dar paso a ver las dudas de cada uno Y cómo vienen Con el entrenamiento, con el trading y con la práctica Bueno, ¿qué tal Jan? ¿Cómo va? No para la costumbre Crack Escuchá, bueno, estuve viendo algunos videos tuyos Bueno, de lo que era la comunidad antes Sobre todo de gestión de capital, porque eso lo vimos poco Y quería hacerme una idea de eso, porque la verdad que no lo tenía claro Entonces, bueno, algunas preguntas que tenía eran sobre, por ejemplo Hay una parte donde vos decís que en el backtest es importante Tener en cuenta todas las operaciones del mes, ¿no es cierto? Que por ejemplo, si te vas a dormir, tenés un par de operaciones que no las haces, ¿no es cierto? Exacto Que podrían ser perdedoras y eso afecta el drug down, ¿no es cierto? Exacto Entonces, por ejemplo, ¿se puede hacer un backtest excluyendo franjas horarias Que vos sabés que vas a operar después? Bueno, en realidad no, porque si uno excluye una franja horaria Está suponiendo de que un tipo de liquidación nunca se puede dar en un determinado horario Y la verdad que las liquidaciones no dependen del horario Por ahí cuando empieces a operar te vas a dar cuenta que hay veces que liquida ahora En este horario de la tarde Hay otras veces que te agarra a la madrugada Entonces, no hay como una dependencia horaria donde uno pueda decir Bueno, el 100% de las veces que liquidó los pools de 10X se dio a las 2 de la mañana Entonces uno excluye eso y sabe que ya ese tipo de escenarios no se va a presentar en la realidad Pero no es así Entonces, no está bueno, digamos, excluirlo O sea, que lo mejor sería, digamos, después volverse delitorial y hacerlo de todas maneras Claro, claro, lo tenés que hacer Lo tenés que tomar dentro de tu muestra Y bueno, ya después entra un poco la suerte de que A ver, qué tantas veces se te presentan los escenarios para operar en tus horarios de operación Vas a ver que, por supuesto, al principio, si no le dedicas mucho tiempo al trade Y van a pasar muchísimas oportunidades que no las vas a poder operar Pero a medida que te vas adentrando y vas teniendo más tiempo con el trading Terminás agarrando por lo menos el 80% de los movimientos importantes Después siempre van a haber pulsitos así que no los terminás de agarrar Pero por ahí los movimientos importantes Me refiero a esos movimientos que tienen una alta efectividad Donde se cumplen muy bien las premisas Tienes un buen espacio para tu stop loss El risk-reward es bueno Entonces uno detecta eso Y por ahí sacrifica un poco lo que es el descanso O hacer otra actividad Cuando sabe que se está por dar ese trade Y ya el precio se empieza a acercar Bueno, también depende de la cantidad de estrategia que tengas O que sepas, digamos Por ejemplo, ayer que estaban los pools de 25 Pero estaban pegados a los de 10 Estaban pegados a los de 10 Sí, exactamente Yo no tengo idea cómo hacer eso Y cómo leerlo Entonces, por ahora, no toco nada Bien, bien, bien Sí, es lo mejor que podías hacer Mientras no tengas unas premisas más claras Con respecto a los pools de 10x Lo vamos a ver acá Esta fue la caída Y fíjense que No sé si estábamos por acá Yo ya dije, muchachos Posiciónense al final del pool de 10x El precio empieza a caer Y en esta sección, bueno Tiene un buen rebote Que todavía no teníamos la confirmación Si iba a ir por el resto de las 10x Acá ya se iniciaba un poco los pools de 10x Sí, despildamos y se puede ver Ya se iniciaban los pools de 10x Pero el fuerte fuerte de 10x estaba más abajo Y es acá donde termina rompiendo Y el que pudo agarrarlo acá En este rebote Debería haber tomado ganancias Porque incluso este rebote fue hasta Creo que hasta por esta parte No llegó a estar positiva nunca esta vela Pero creo que llegó hasta los 50.100 Si mal no recuerdo Y ya te da tiempo para tomar Profit con un scalping Porque de acá si vos estabas posicionado Al final del pool de 10x Ya tenías un 2% aproximadamente Y tenías para colocar tu stop loss Por fuera del pool Te decía, ¿no? Que uno se podía ubicar acá al final del pool Como lo habíamos visto Y ya tenía un rebote Aproximadamente del 2% Que es hasta más o menos Donde rebotó el precio Y acá ya podías tomar ganancias Y asegurar a break even Sin embargo En la siguiente vela Siguió bajando Y si no tomabas ganancias ahí Te sacaba el stop loss Acá Era una buena zona para tomar revancha En el siguiente pool Y agarrarlo Acá yo terminé tomando revancha Porque Bueno, acá yo justo tenía que salir Entonces me terminó sacando el stop loss Y yo tenía seteado ya las posiciones en revancha Me la tomó Y terminé tomando profit Después recuperando algo de la pérdida acá Porque tenía una posición muy grande Pero bueno, acá respetó bastante claro Digamos Lo que fueron los pools Si bien acá había poquita liquidez En el medio Había liquidez O sea, habían pools mayores a 10 Entonces tenía como pasar A la siguiente zona Que había liquidez muy fuerte De la anterior caída Que no se había terminado de barrer Y fue por esa liquidez prácticamente Claro Che, escuchá Y después lo otro que te quería preguntar También es En cuanto Cuando vos explicas Lo de cómo dividir El balance O el capital Que uno tiene disponible De decir Bueno, lo divido en tres partes Bien Lo divido en tres partes Pero Que esto tiene que ver Con el apalancamiento O sea Supongo que yo tengo No sé 10 BTC Por decir un número Es más fácil Significa que yo O mejor dicho Significa que mi margen Lo tengo que poner Lo tengo que poner A 3.33 En cada operación Para poder usar Ese 30% O sea El margen Que me aparece En la calculadora O el margen Que yo uso Para entrar Es ese 30% De los 10 Entiendo bien No te entendí bien La pregunta A ver Claro O sea Cómo hago yo O si querés La hagamos al revés Cómo hago yo Para usar el 30% Del capital Que tengo en la cuenta O sea En cada entrada Debería mirar Qué cosa El margin Bien Ahora sí te entendí Vos tenés Que tenés Un capital total Y tenés que definir Qué porcentaje Vas a usar En este caso Suponte que definís El 30% Como decís Ahora Va a depender mucho De qué apalancamiento Estás usando Y como ya Habíamos definido El apalancamiento Siempre depende De tu drawdown Es decir De cuánto Puede perder Tu estrategia Entonces En base a eso Se define el apalancamiento Siempre dejando Varias vidas restantes Para remontar Cualquier tipo De drawdown ¿No? Claro Entonces Suponte que Tu estrategia Te da para operar A 5X Y vos vas a operar Únicamente El 30% De tu balance Total Entonces Suponte que Vos tenés Acá se ve en la planilla Un balance de 0.05XBT Sí Esto A 5X Va a depender La cantidad de contratos De a qué precio Está en ese momento El Bitcoin ¿No? A ver acá Por sentar que la cuenta Ahí está Fijate que Acá Esto lo calcula Déjame repasar la fórmula No Este te calcula el real Que se esté usando Pero si vos querés Calcular el máximo Que tenés Vas a hacer Tenés 0.25XBT Apalancados Entonces Entonces Eso 0.25XBT Vos lo vas a multiplicar Acá se ve la fórmula Por el precio En el que vas a operar Un precio de referencia Más o menos Promedio Para saber Qué cantidad de contratos Vos podés operar Perdón Pero el 0.25XBT Vos estarías Con el 100% De la cuenta No con el 30% ¿O no? Exacto Esto sería con el 100% De la cuenta Entonces Vos agarrás Y como te da 11.000 contratos Con el 100% De la cuenta Vos decís Bueno Yo de eso Únicamente quiero El 30% Poner arriba Entonces Tomás el 30% De esos 11.700 En total Esa es una forma De calcularlo Igualmente Vos Cuando calculás El drawdown Si después Repasás El video Cómo se calcula Te acordás Que uno definía Por ejemplo Tres vidas ¿No? O cuatro vidas Entonces decías Estoy poniendo en riesgo Únicamente El 25% De la cuenta Entonces En realidad Ahí ya está Contemplado Que vas a utilizar Únicamente El 25% De tu cuenta No está mal Si después Por prevención Encima de más Utilizas el 30% No está mal Al principio Solo te vas A ir Agarrando confianza Para terminar Operando Este 0.25 Al 100% ¿Y cuál es Digamos La relación Entre Entre eso Y el Definir El apalancamiento Porque lo que no Lo que no llego A entender Es Si yo Si yo estoy En 3x Por ejemplo O 4x En realidad No me cambia Mucho En el sentido De que El precio De liquidación Está Igualmente Son distintos Pero están Igualmente Alejados Donde mi stop loss Va a estar siempre Por arriba O mejor dicho Va a estar siempre Antes Depende como se lo vea Y siempre Mi cuenta Me va a dar El margin Para entrar Entre 3 o 4 Entonces No entiendo bien Cuál es la diferencia No sé si se entiende La pregunta O sea Digo Si el precio De liquidación Está Igualmente Alejado De mi Stop loss Sea en 3x O en 4x ¿Cuál es la diferencia? La cantidad De contratos Con los que Vos vas a operar Porque Por ejemplo Este cálculo De acá Te da que Vos Podés armar Una entrada Máximo Con 3.500 Contratos Pero si yo Acá le pongo 10x Se te va 7.000 Contratos ¿Y qué pasa? Cuando vos perdés Vas a perder En base De estos 7.000 Entonces Vas a perder Mucho Un porcentaje Mayor De tu cuenta Porque la pérdida Va a ser más grande Entonces Por más de que uno Tenga el precio De liquidación Alejado Que en ese sentido O sea Por eso también Operamos Con poco apalancamiento Para directamente Olvidarnos del precio De liquidación Porque nosotros Operamos sí o sí Con stop loss Entonces sabemos Que nuestro stop loss Va muchísimo antes Del precio De liquidación Entonces Claro O sea El precio De liquidación Es como que El precio De liquidación Lo tenés que tener Le tenés que Prepar atención Cuando estás No sé En CNX En CNX Ni hablar Pero cuando estás Muy cerca Y eso Esa cosa que Nosotros no hacemos Nunca Exacto A nosotros No nos debería Prepar atención Como Claro Siempre y cuando Vos pongas Stop loss Claro Por ejemplo Vos tenés Una entrada Ahora planteemos Acá Los 50 Lo planteamos Un poco más real Ahora En los 49.000 Otra en los 48.000 Y otra Decimos En los 45.000 ¿Sí? Y supongo Que Bueno Vos vas a operar En total Con 7.350 Al contrato Entonces Haces 1000 2000 Y Haces 3300 350 ¿No? Ah Faltaron 1000 más Entonces 4 Bueno 4.350 Entonces Suponte Que Tu Precio Ponderado De entrada Te quede En los 46.361 Con estas Tres entradas Entonces Una vez Que vos Planificas Tu precio De entrada En total Si te toca Las tres entradas Lo que Empezas a plantear Es Tu take profit Y tu stop loss Si te vas Al stop loss En la parte De acá Bueno Uno dice Bueno Si Este Cae Hasta los 44.000 Listo Yo ya cierro ¿Sí? Por 7.350 Entonces ¿Qué porcentaje Tiene eso De tu stop loss? Es un 5% Es un stop loss Largo ¿Sí? Entonces Fijate que Tu stop loss Contemplando Que vas a perder El 100% Ahí en tu stop loss Es decir Que nunca Pudiste ir tomando Profit De estos 7.350 A medida Que te va Tocando Las entradas Tienes Una pérdida Total De 383 Dólares Contemplando El fee Y un Posible Sleep page ¿No? Que ahí Ya está Listo En la fórmula Pero Pero ¿Qué pasa Si Volviendo A tu pregunta De antes Yo opero Únicamente Con 5x Vas a ver Que Lo que perdés Y suponte Que Bueno Todo esto Fue De la mitad De la mitad Estás a un 5% Tu stop loss Y a 5x Te van a liquidar Recién Cuando el precio Retroceda Un 19% O sea que Estás Igualmente Super Comodo Pero Acá Ya empieza Un poco A ejecutarse Tu backtest De decir Yo no me puedo Permitir un stop loss Tan grande ¿Por qué? Porque Si no Yo mínimamente Tengo que buscar Un riesgo Reward De 1 a 1 Que se justifique Y entonces Empezás a plantear A ver ¿Cuál es Tu take profit Mínimo Que vos tenés Que tomar Para que Se justifique Esta operación Fíjate Que todas Las operaciones Tienen que ir Muy bien Pensadas Y planificadas ¿No? Entonces Suponte que vos Decís Ok Yo en los 50.100 Quiero tomar ganancias Voy a tomar Perdón ¿No? En los 50.000 Un primer take profit 50.100 El resto Y dejar un poquito Hasta los 50.300 Por tirar números aleatorios ¿No? No sin ver la gráfica Sin nada Estamos haciendo Un supuesto Ejemplo Simplemente Número Entonces Decís Acá Bueno Lo primero Que voy a hacer Tomo Ganancias De la mitad Entonces Decís Ok 1700 ¿Sí? Después Voy a tomar Ganancias De Mil más Y ya me quedan Después Para hacer Una ganancia Final De Este Vendría a ser Más fácil Esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están correlacionados Por eso No me No me No me Serían 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 3.000 3.000 Vos tomás ganancias De Toda tu posición En distintos Target Como siempre lo planteamos A medida que vas Tomando ganancias Vas a colocando Ya vas acomodando Tu stop loss Vas asegurando tu trade Pero fíjate que Planteándolo así Es un trade Que te conviene Si perdés Perdes 192 Y si ganas Ganás 296 listo, o sea, el risk reward te conviene pero si tu take profit fue planteado de la siguiente forma, por ejemplo 49.800 por ejemplo y no sé 50.000 a ver cómo da bueno, en este caso también, o sea, en realidad el take profit debería ser mucho menor te está tomando siempre el precio ponderado, ¿no? de entrada suponte que, bueno, no nos fue tan bien, no sé, sí, bueno 49.100 49.100 porque empezó a rankear ahí 49.200 bueno, igualmente en este tipo de escenario está bien el take profit no lo podemos hacer que pierda pero, más o menos la idea se entiende, ¿no? sí, sí, sí tratar de buscar que tu stop loss vaya en relación a lo que estás pretendiendo ganar si tu stop loss es muy grande lo que vas a empezar a buscar es reducirlo claro no, no, perfecto está clarísimo ahora con con este con esta planilla digamos la verdad que me queda clarísimo lo único que a ver porque hasta ahora yo lo único que estuve haciendo son entradas de bots que es una entrada una salida lo que por ahí no me queda claro en la práctica es cómo son estas tres entradas o sea posiciones abiertas podés tener una no, no las podés setear directamente a las tres con órdenes limit en bitmix las dejas seteadas y las dejas listas así tal cual como están acá va bajando va bajando toca una y abre una posición va bajando y abre otra posición exacto toca la primera vas a tener una posición por 500 toca la segunda esa de 500 te la aumenta y ya no es de 500 sino que es de 1500 en total ah o sea se va actualizando la misma posición se va actualizando la misma posición exactamente vos vas o sea por cada contrato en este caso el XBT que es el perpetual vos podés tener una sola posición abierta entonces a medida que vos le agregás órdenes a esa posición lo que hace la posición es actualizarse no abrir una nueva claro pero va entrando digamos en distintos niveles de precio exacto y te va a figurar tu posición final con un precio ponderado en los 46.361 y un total de 3.675 contratos bueno nada estuve viendo un poco todo eso así que no la verdad que con esa y bien no sé si esa esa pernilla con él está está en en discord la podemos sí sí yo la yo la pasé por discord a ver la pasé creo en el canal tutoriales ahora revisamos bueno tranqui si decís que está ya después la si yo creo que en algún momento la pasé si no me te avisas me avisas hay caminatipo de entrada con pool de liquidez no este es un pdf se llama gestión de trade perfecto acá la tenés dentro del canal tutoriales Daniel buenísimo lista gracias nada más gracias excelente cualquier cosa vos Moni cómo venís estás avanzando también con el entrenamiento ya lo terminaste ya lo terminé ahora estoy tratando de de tener ganancia no pero subo y bajo esa cuenta lo que pasa es que o sea como que la subo y de repente la bajo un poco y después la vuelvo a subir y así estoy pero bueno es así la práctica la práctica es así digamos o sea está perfecto lo importante es practicar justamente y ahora el mercado está muy muy volátil desde arriba o sea desde antes de la caída que viene muy muy volátil hacia rangos de precio con mucha volatilidad dentro de estos mismos rangos que venía formando fíjate esto muchísima volatilidad o sea en el mismo rango un 2% como si nada baja sube baja sube de nuevo baja de nuevo es impresionante con la volatilidad que que venía el precio yo yo lo que sueño es que saqué en el el entrenamiento avanzado para aprender a usar el spread y y otra y otra y otra sí ese es el de mi suena creo que hay bastante gente esperando ese entrenamiento avanzado sí 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 de hecho bueno justo ayer con con Enrique estuvimos hablando un poco del tema también estaba a mano ahí conectado que mientras probábamos este tema de zoom para que no se tible que igual no funciona mucho pero estamos viendo algunas últimas parametrizaciones para poder enseñarlo bien no porque lleva también mucha parte de discrecional de cómo de cómo operarlo entonces estoy terminando de de definir esos últimos detalles para empezar a grabar y que lo tengan próximamente así que bueno eso eso hay que estar atentos qué otra cosa más bueno dragón dragón que por ahí algunos me preguntaron por privado le agarró una racha tremenda así que lo lo frené directamente al bot le agarró una mala racha donde justo había ganado antes de la caída parecía que ya se había calmado un poco la volatilidad en este escenario creo que ganó con esta entrada de acá y este bueno después el tío Elon más que el mercado por la por la borda y obviamente como sabemos que hay liquidez sabemos hasta dónde va a llegar el precio acá digamos en medio de esta caída brusca tuvo dos pérdidas más así que por el momento decidí frenarlo hasta que le voy a agregar un parámetro más para evitar este tipo de escenarios donde te termina complicando la estrategia ok y Wolfie Wolfie viene bien Wolfie viene positivo 10% positivo pero desde el 7 creo que no entró ¿verdad? no, no volvió a entrar no volvió a encontrar entrada por eso les comentaba que tiene una actualización donde va a operar un poquito menos este va a ser un poquito más riguroso pero aumenta la efectividad bueno así que está en 10-09 super bien sí porque lo que le terminaba pasando a Wolfie es que por lo menos en los últimos dos meses arrancaba mal el mes después lo terminaba remontando quedaba casi a break even y por ahí lo que busqué ahora es que opere un poquito menos pero aumentar la efectividad digamos exacto así que bueno eso por un lado Bati cerró el mes pasado muy bien este mes viene a break even todavía y Cóndor tiene una nueva actualización que este ya lo tiene el código pero produjo un error en estos días por eso no volvió a operar no volvió a tirar de entrada así que eso tengo que terminar de revisarlo para encontrar el error y que la quede listo este pero esta caída para Cóndor iba a ser a ver ya te digo una belleza sí esta la ganaba esta la ganaba Cóndor esta la ganaba iba a operar acá al final del pool justo acá iba a meter la entrada ya conozco la lógica ya te la sabás claro sí qué lástima a pesar de la caída fuerte lo ganaba en esta situación y no sé si llegaba a operar acá no acá no tenía nada de cumplir el patrón porque justamente están muy separados el pool más la liquidez que lleva y va contemplando otras cositas más y esta última la va sí acá le tocaba a ver creo que le tocaba el stop loss porque hubiese puesto entrada ahí sí le tocaba el stop loss o sea iba a ser una gana o una pérdida así que bueno no nos perdimos mucho pre-equip pre-equip pero lo vamos a actualizar y mi querido ¿cómo estás? soy chino ¿cómo va chino? ¿todo bien? todo bien amigo te quiero contar una película que me pasó a ver qué pasó me perdí el big shot de mi vida ¿venías en short? venía lo iba a agarrar en los 50 y me quedaba en promedio el martes arriba arriba desde la punta que ahí creo que anoche comentó Manuel en el grupo que lo pudo agarrar le metí a un promedio porque terminaba las 25 X en los 58 creo que era más o menos 58 por acá ah no me digas que agarré este puz de acá no no lo agarré porque lo estuve esperando todo el día y el martes se hicieron la línea de la noche 12 y dije bueno ya está cancelo y después cuando me despierto veo qué bueno hubiera sido y después más tarde al mediodía ayer al mediodía ahí te escuchaba hablar de los rebotes que tuvo entré en los 55 casi en short y me agarró un rebote que se me volvió con todo yo ya pensaba que ahí ya se iba para abajo y me agarró ese rebote y me sacó a Brekibel y ya después ya le dije bueno ya estaba yo me cerré la copa pensé que se iba para arriba y volví a la noche y vi en vivo en el cantán y fue bueno pero bien leído bien leído más allá de que el tren no salió de los 58 sí porque yo lo veía que había un espacio muy grande ya después de los 58 al pulé ese de 60 ¿pues cero o no? ¿está bien leído? desde el pulé de los 58 al 60 sí acá de hecho esta entrada que vos decías acá yo la agarré pero la agarré con la estrategia del sprint la tenía con 150 mil contratos la tenía y como vi que este primer rechazo de estas velitas no fue fuerte y después empezó a devolver listo tomé ganancias y los cerré dije esto mirá va por el resto de la liquidez de acá porque no venía subiendo bien poco retroceso a mí lo que me hizo dudar y que yo ya ya me pasó de verlo esto que lo vi pues yo lo sentí temprano y dije no llego nunca y cuando sube así despacito ya me da un poco de confianza ya vi que cuando sube despacito no para de subir nunca por lo menos antes sí por lo menos dije bueno no lo voy a dejar puesto si no lo está viendo y me cancelé todo y me quedé a dormir bueno en la lástima digamos si la entrada estaba acá y la habías visto para hacer un traía yo en la traía no la vi yo sinceramente no la vi o sea sabía que había mucha liquidez de 10x pero no lo veía así que en el mismo día iba a caer tanto la verdad no lo planteaba con esa entrada y en tu caso pues iba a dejar corriendo un 20% viste así que vos así siempre claro mirá si dejabas me imaginaba mi 20% de ahí arriba millonario el chino la puta madre y me está lanzado el chino salía salía del drawdown que tengo boludo salía salía completamente bueno ahora ahora estamos dejemos que lateralice un poco y vamos a buscar una buena posición en long y después ese rebote ese rebote porque ahí no se termina de meter porque yo cuando meto en los 55 veía que también en los 55 más o menos por acá en los 55 previo a este pull que estoy marcando previo previo o sea claro te metiste a favor del pull acá a favor del pull yo lo tengo grabado como contra el drive si 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 y te metiste el short acá y después alguno de estos rebotes te terminó sacando me sacó a brekiver ahí se bien y acá cuando vos planteabas el short estabas buscando con un take profit a estos primeros pulls de acá al pull fuerte o hasta el final ya planificando una caída fuerte no yo quería sacar una parte donde está la mecha donde está la primer mecha es los 53 53 800 creo que es 53 800 por acá ahí porque ahí está cargada la 25x y después obviamente deja corriendo el resto pero bueno me sacó el rebote y ya dije bueno no sé se va para arriba mira dejame que hagamos una lectura vos si vas a plantear un take profit aproximadamente de un 2.3% más o menos si como es un take profit relativamente considerable o sea está bueno es un take profit largo que te puede llevar más que un scalping en tiempo de duración lo que podrías haber hecho si buscabas este tipo de entrada en short ya teniendo un poquito más de convicción era entrar acá pero no entrar con el cinto lo protegí rápido me metí con 10.000 contratos y lo protegí rápido entonces por eso me salta el rebote claro claro entonces te iba para que no te yo soñaba con la meta esa que pasó a la noche que sea la tarde que sea la tarde claro pero para que no te pase eso cuando planificas que puede ya le toca porque la realidad es que ya le tocaba ir por esos pools de 25 o sea estaba perfecta la lectura del mercado nos venía perdonando hace rato hace un buen mirá desde acá cayó y empezó a formar toda esta liquidez que no la terminó de barrer nunca ya la tenía le había hecho el amado un par de veces previo y ya se empezaba a acercar con fuerza fíjate con la fuerza me dio ese miedo porque rebotó muy fuerte mirá como rebotó venía con rebote fuerte pero que es lo que vas a hacer ahí en ese tipo de casos cuando plantees un short no lo plantees con el 100% de la posición si vos vas a operar por ejemplo con 10.000 contratos plantealo únicamente con 5 y los próximos 5 lo ubicabas en este pulso de acá ah me voy arriba claro entonces para qué para que justamente el stop loss para que no te saque para que o sea no tengas que poner tu stop loss sí o sí por debajo del precio de entrada ¿por qué? porque cuando liquida para abajo liquida distinto y lo hace de esta forma lo hace de esta forma o sea cae primero el pulso guarda una parte vuelve a caer rebota vuelve a caer rebota es muy distinto que los pulses de arriba que por ahí pasa derecho tiene mucho rebote y es propio es lógico porque estamos en un bull run en una tendencia alcista entonces es considerable que la gente lo vea un poco bajo y le entre entonces genera esos rebotes permanentemente entonces planteas una entrada con la mitad de tu posición acá con la otra mitad de acá y ya te permite ¿es el pulso de arriba de cómo filtrar de arriba? ¿uno de 100x busca? tenés activado siempre todos y te fijás el pulso de 100x más cercano en este caso el más cercano tuyo era este que se había formado durante este rañito que además estaba un poco con un poco de 50x estaba bien entonces planteabas acá planteabas acá entonces si el precio retrocedía y te tocaba tu segunda entrada te iba a promediar una entrada más o menos que ya te permitía salir a requiere y decir listo no se dio el tren la terminó de rebotar tenés una confirmación porque el precio termina rebotando en el rango de arriba y listo decís ya está que me saques que me saques o ya planteás tú este vlog previo al siguiente pulso y si el precio pasaba esto que está rebotando no te sacaba por asegurar a breakeven por lo menos no en este tramo hasta que ya lo veías dentro del pool hasta que lo veías por acá o por acá metiéndose por acá ya decís listo es el momento de empezar a tomar ganancias o de asegurar tu stop loss a breakeven si lo proyectas que va a seguir bajando ¿qué pasa? ¿se cortó? no, no, no estamos, estamos ya estamos estoy viendo la bajada de ayer digo estás loco qué bajada y la de hoy a la mañana también le pegó hermoso sí, sí ese era un retest cantado que iba a tener entonces ponle que planteas tu primera entrada acá y la otra te quedó alejada después lo que vas haciendo a medida que vayas bajando es replantear esta segunda posición de entrada entonces la vas a replantear tal vez en este lugar porque decís ok si me toca ahora acá de nuevo te la toca ya tenés 5.000 que entraste acá 5.000 de acá te queda promediado más o menos los 55.200 y apenas estés en ganancia un poquito ya vas tomando un poco de profit y planteas de nuevo una reentrada acá pero vos lo que hiciste con esta nueva reentrada es posicionar tu entrada más arriba aún porque seguís especulando de que va a ir por la parte los pools de más abajo pero vos sabés que también dejando si yo hubiera dejado el stop que tenía planteado que era el 1% no me lo llevaba a tocar nunca claro también sí esa es la otra o sea no me banqué la estrategia no se asume la pérdida esa claro de última subís el stop loss tal cual es como decís si no querés ir jugando un poco con las reentradas y mejorar tu precio de entrada si el precio se te va en contra listo que te saque el stop loss y después buscá una nueva entrada porque la verdad me asustó el rebote que fue fuerte pero no sé cuál es la confirmación de que va va siguiendo para abajo está bien está bien porque venía rebotando fuerte fijate este rebote tenés acá un rebote otro rebote más va se mete dentro del pool y rebota con fuerza de nuevo entonces y este tipo de escenarios lo vimos muchas veces que no termina de barrer todo el pool porque justamente hay una demanda real en el mercado que no permite que se barra todo el pool y creo que por acá vino el tío Elion que tuiteó y bueno el mercado después se cayó el tío Elion pero yo estoy con eso gracias tío no tenemos que creer en eso supuestamente a ver con la noticia la realidad es que este el tío Elion me parece que había vendido antes Elion Musk no produjo la bajada del 20% Elion Musk tal vez produjo esta bajada tal vez fue una inseguridad del mercado del 2% pero ya está lo metió dentro del pool de liquidez listo ahí aprovecha todos los botes de alta frecuencia aprovechan porque saben que hay demasiada liquidez y lo que hicieron fue ir a buscar la liquidez o sea reventaron todo claro o sea fíjate llega hasta el final del pool o sea cómo hizo Elion para decir bueno que llega hasta el final del pool no Elion simplemente encendió la mecha el resto le dio el empujón principal exacto exacto o sea no es que todo el movimiento fue provocado por Elion pero si es real que las manos del retailer provoque inseguridad y esta bajada que fue una bajada atípica porque estas bajadas así derechas normalmente se ven cuando está lleno de liquidez acá desde donde arranca ahí no hay nada no hay nada exactamente entonces fue provocada ya así por eso porque además fue una bajada fuerte yo la vi la vi en vivo con una bajada fuerte sin retroceso yo también la vi en vivo me la grime a los ojos no pasa nada ya va a remontar el mercado ya va a remontar ahí con lo que con lo que decía Gordo hizo digamos la bajada y después el retest normal que hace para barrerse los pools de 25X nuevos que se forman la típica la típica H o o el famoso rebote el gato muerto digamos este donde termina rebotando y hace el retest de los niveles de precios más o menos cercanos siempre más a los pools de 25 fíjate que los barre y ahí está levantando de vuelta ya el precio está levantando pero yo por ejemplo ya cerré mi posición en long acá porque normalmente normalmente lo que hace es cuando cuando se recupera el precio después de barrer los pools de 25X utiliza los nuevos pools de 100 y 50X para retomar al rango este de arriba y acá los barrió y tuvo rechazo entonces yo pensé que podía volver ahí a los 52 que hay sí yo también pensé lo mismo digamos pensé lo mismo que iba a llegar a los 52 ahí en vez de ir para abajo en el coso pensé que se iba a tomar los de arriba de vuelta los de arriba no tal vez tal vez los deje ahí guardaditos para romper después el rango bueno hay que ver hay que ver hay que darle un par de días a esto que lateralice que se normalice un poco además tiene mucha volatilidad todavía el precio fíjate una punta a la otra ya tenés de nuevo otro 7% se mueven todo el día es mucho es mucho entonces y acá ahora está formando nueva liquidez que lo une con la liquidez restante que quedó entonces si lo vemos que empieza a caer por acá ya es una buena zona para empezar a plantear distintas entradas ya para un intradía con poco capital con poco capital sacate sacate acá bueno hay que medir lo utilicen la planilla de gestión de trade para medir bien qué precio ponderado les queda y cómo les queda el stop loss pero más o menos si va a ser casi un 3% de stop loss acuérdense de disminuir el capital y calculen bien cuánto van a perder hagamos de nuevo el cálculo para que para que se entienda si ustedes están operando con mil contratos nomás por ejemplo y esto va por un 3% de stop loss esto dividido 42.523 que es el precio de stop loss está bien esto bueno sí eso sería en XBT a la menos 4 entonces siempre cálculenlo de esta forma por ahí quedó muy chiquito porque tomé mil no pero cálculenlo de esta forma si va con 50.000 contratos por 3% de stop loss dividido 42.523 es un 0.035 de XBT que se pierde entonces en base a cuánto tengan de capital con cuánto vengan apalancados siempre cálculen si están dispuestos a perder eso no puede superar el 10% de su cuenta total una pérdida no lo puede superar entonces tengan bien presente eso el 10% que no lo supere o sea y estoy hablando el 10% para aquellos que ya tienen experiencia operando para los que todavía están en práctica utilicen muy poquito capital no busquen ganancias ahora busquen simplemente tener la experiencia de buscar un buy-on de dip un rebote en la punta de la mecha y que se vaya el precio a favor pero siempre tengan ya listo y calculado cuánto XBT pueden llegar a perder contemplando su precio de stop loss final porque bueno además a eso se le deberían sumar el feed del stock market y un posible slipage como está en la planilla se toma el total más un feed más un slipage esto mismo se puede traducir le hacen acá a ustedes la formulita al precio de cierre cuánto sería en XBT por ejemplo esto dividido el precio de cierre y te da en XBT cuánto se pierde y ya que está ahí en la planilla un segundo sí cuando haces las entradas así el stop loss lo vas poniendo también escalonado sería o cómo fíjate que yo puse una segunda línea digamos de stop loss por si querés plantear dos stop loss distintos o sea stop loss parciales que no está mal no está mal ¿por qué? por ahí si ya el precio se te fue en contra por ahí es bueno listo salirse de la posición pero a ver veamos un caso para que se entienda mejor suponte que vos planteas una entrada en este pool de acá y pusiste tu stop loss acá pero a medida que va rangueando el precio y va bajando se te forma más liquidez acá abajo que es esta que está acá estamos hablando de la primera entrada de la no ponle que tenés varias entradas las planteaste acá todas en este pool ok entonces planteaste todas tus entradas acá y decís pucha ya el stop loss quedó muy pegado ya se está formando liquidez que conecta con el siguiente pool que hago entonces lo que podés hacer es si planteas un trade un tradía tipo swing por ahí podés tomar este precio ponderado como una primera entrada pero para tomarlo a eso le tenés que disminuir los contratos para vos plantear una primera entrada ahí una segunda acá y una tercera acá al fondo entonces para reducirle los contratos que es lo que vas a hacer vas a poner un stop loss parcial vas a cerrar tu posición por parte no vas entonces ahí te venís a la planilla y podés plantear un stop loss hipotético para ver cuánto perdés si perdés únicamente una parte en contratos y el resto volvés a plantear las nuevas entradas y colocás tu stop loss ya final o sea vos estás diciendo que ponés una primera entrada y de ahí ponés un stop loss parcial también o sea no dejas que termine de entrar el resto de las entradas no no acá por ejemplo teníamos las tres entradas en el pool de arriba ahora pusiste una acá te toca las tres suponte que ya estás con habíamos dicho ahí en el ejemplo no me acuerdo eran 3600 contratos ya estás con los 3600 completos acá si vos no querés asumir la pérdida de todo y ves que tu entrada la podés mejorar pero que para mejorarla que tenés que hacer reentrar y reentrar más abajo o sea agregarle contratos claro tenés que agregarle contratos pero ya tu estrategia no te permite más porque tu tope por gestión de capital es de 3600 entonces para agregarle tal vez de estos 3600 que ya entraste cerrás 2600 y dejas 1000 únicamente abierto entonces te va a quedar esa entrada o sea hacer un stop block por 2400 era 2600 y después volvés a entrar en el resto exacto después volvés a entrar en el resto o sea asumir la pérdida de esos 2600 claro si querés asumir únicamente la pérdida de esos 2600 y no del total pero por ahí no tiene mucho sentido por ahí es bueno tal vez a ver cuándo 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 puedes plantear esto cuando no estás seguro si el precio va a seguir bajando por el resto del pool porque si ya tenés la certeza de que va a seguir bajando por el resto del pool ya directamente cerrá todo y asumir pérdida y posicionarte mucho mejor abajo con un precio ponderado mucho mejor para que no te tome esta primera posición de acá arriba y si cerrás todo y volvés a abrir abrirías tres posiciones también ya divididas en el último pool en el último pool sí tal cual tal cual entonces tenés que evaluar eso entonces cuando estás medio indeciso y decís y mirá no lo sé qué sé yo bueno podés cerrar una parte y replantear por si es que sigue bajando y que te termine mejorando tu posición es una forma es una forma y otra forma digamos que tenés por ahí para poner dos stop loss es decir ok no sé si pierdo pierdo mucho y un 5% es mucho entonces planteas dos stop loss entonces decir no el primero que me cierre en 4.300 perdón 44.300 por ejemplo que me cierre 2.675 y 1.000 acá entonces disminuís tu stop loss si es que termina de alcanzar los 44.000 pero no es una cosa que la haces muy muy seguido de poner yo la verdad que no yo la verdad que no ya directamente cierro el cerrar los 3.675 3.675 le habría abajo otras tes exacto planteo la famosa revancha que digo siempre o sea que el mercado lo que hice acá por ejemplo por una cuestión por una cuestión de ser más ordenado y por ahí para no confundirse o algo de eso o por no por una cuestión de que te quede un mejor precio ponderado asumís una pérdida más grande pero el precio ponderado te queda mucho más cómodo para después acomodar un stop loss ahora aquí por ejemplo a ver se los muestro miren esto de acá esta es una entrada que yo agarré con el perpetuo en los 46.860 esta entrada está ahí ¿sí? fijate que esta entrada al quedar casi en el extremo de la vela me permite a mí automáticamente acomodar un stop loss por arriba del precio de entrada sin inconveniente entonces me queda mucho más cómodo estoy despreocupado ya del trade esta entrada era de 100.000 entonces en el primer rebote yo ya tomé ganancias y ahora estoy dejando correr algo porque estoy notando que el precio sigue randeando ya bastante cerca del precio de hecho mira ahí casi me saca entonces es por eso simplemente de tratar de buscar siempre de agarrarlo el long casi en la mecha si es en la punta de la mecha mejor para asegurar automáticamente el stop loss agregiven te quedas tranquilo y no tenés que estar pendiente del precio claro matemáticamente va a terminar siendo lo mismo digamos vamos a ver acá paralelamente a esto que voy armando digamos una posición tipo swing entraría con muy poquito capital le voy entrando así cada tanto cada vez que lo veo más abajo le hago una reentrada con los contratos futuros planteando justamente esas entradas son aisladas son aisladas son fíjate tengo una reentrada después en los 42 y otra en los 40 son contratos con fechas de vencimiento entonces la voy planteando y cada tanto fíjate que acá me va a sacar con un poquito de ganancia y voy a seguir sumando ganancia que lo vengo trayendo así y cada vez que baja le vuelvo a entrar y voy mejorando el precio de entrada y prácticamente lo opero sin stop loss porque hay que tener mucho cuidado con los contratos de vencimiento porque varía mucho el precio por la falta de liquidez que tiene y bueno lo planteo con una estrategia swing o sea dejarlo hasta los 60.000 el precio que sea en long entonces esa es una forma que ya la voy a enseñar bien también en lo que es el entrenamiento avanzado de cómo ir armando esas posiciones con muy poquito capital ahí va subiendo el precio tienes que armar la clase de IBI en vivo si si la tenemos que armar la tenemos que armar porque la verdad que se puede aprovechar de muchas formas es mucho más el zoom lo aprovecho más que el otro te digo la verdad y bueno hay que hacerlo más seguido hay que hacerlo más seguido cuando cuando ustedes quieran vayan incluso pueden ir abriendo entre ustedes siempre el zoom hay gente también con mucha experiencia que les puede comentar cómo vienen qué tipo de estrategia van usando las premisas cómo las modificaron ellos las fueron ajustando su propia forma de trading y van analizando así el mercado en conjunto entre todos eso lo pueden hacer tranquilamente la chatean a Mónica y les piden que abran un zoom o la roban ahí en cualquiera de los canales y les abro un zoom y se los deja ahí abiertos para todos y yo cuando puedo por supuesto me conecto por ahí esta última semana estuvimos con las updates de los bots que me sacó mucho tiempo pero la idea es esa de la comunidad que puedan compartir entre ustedes está Damián que traiga muy bien está Martín que traiga recontra bien uno de los chicos puso 10 millones en short se viene de las desangradas y yo no la había leído ¿dónde che? ¿dónde puso eso? en discord puso en la parte de café creo yo generalmente leo trading para todo entrenamiento básico y es en el que dice cafetería sí puso 10 millones al entrar en short en solo 15 minutos seguiremos viendo sangre David Domínguez dice ¿está David por acá creo? lo vi al principio no sé si sigue estando lo vi conectado no él comentó eso y digo uy o sea yo lo vi tarde lo vi tarde debe haber sido con la primera bajada ¿no? el primer mechazo ahí está mira ahí está ahí está dije dije ¿cómo no lo leía antes? ¿ese mi hechazo de ahora? ¿el que está arriba? sí 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 esto es en vivo esto es en vivo cómo viene cómo viene barriendo por ahí ah esto es para ¿se puede plantear un short ahí arriba en los 52? sí 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 no sé si llegará pero sí no tranquilo creo que sí puede para que para que hay mucha liquidez acá lo que en los 60 es cierto no desactivamos 10x y tenemos este pool que es de 25 predomina los 25x sobre todo que todavía no las barrió barrió únicamente las de 50 ahora los mostramos ahí está un sitio de 25x acá puede ser una buena búsqueda en short la verdad que sí y sí me animaría a buscar ahora un short porque el mercado está en está muy indeciso entonces te diría que ya hay hasta indecisiones si sigue el bull run o no por lo que leí en los comentarios y en los foros en general entonces sí me animaría a buscar un shortcito por lo menos para buscar un nuevo retail o irse de nuevo hasta los pools de 25x de abajo en este momento el único shortcito que quiero meter para ir a jugar al fútbol mira que te digas con la cagada no te va el único shortcito es para fijate acá esto te quería mostrar mira chino hizo lo de siempre el rango nuevo de precio va por las 50x de un lado va del otro va de nuevo 50x y termina bajando y la acaba las 25 de abajo así que ahora sí podríamos esperarnos que barra las 25 de arriba vamos a ver bien también donde rango el precio porque dependiendo de donde rango va a ir formando nueva liquidez entonces eso nos va a determinar un poco hasta donde puede volver a bajar el precio y que es lo que primero puede llegar a ir a buscar les quería decir por ahí siempre tienen la duda de cómo filtrar qué cantidad de millones para filtrar y fíjense que ahora lo estoy filtrando pools mayores a 10 en realidad esto es lo bajamos a 4 estamos en el rango de 40 ahí se ve un poquito más claro fíjense cómo respete incluso las separaciones de los pools ¿no? los muchachos entonces cómo filtrarlo por ahí mayores a 10 mayores a 15 mayores a 20 mayores a 5 hay veces que hay muy poca liquidez que se llega a formar va a depender no sólo del volumen que va entrando en el mercado sino además de eso de dos factores uno es la volatilidad y otro es cuánto tiempo lleva en un determinado rango porque por ejemplo si empezó con mucha volatilidad acá no va a dar tiempo a que se formen más pools de 50x porque va y los barre a cada rato incluso los de 100x también entonces depende de eso entonces ahí nos damos cuenta que apenas llegan a formarse pools mayores a 10 y ya va y los barre acá de 50 y 100x fíjense acá arriba aparece la descripción la cantidad que tiene cada uno de esos pools lo mismo acá entonces tiene mucha volatilidad entonces los va a barrer antes si los va a barrer antes no llega a generar mucha liquidez dentro del pool y otra cosa es que si se mantiene durante poco tiempo en un rango y ya está cambiando o está bajando para es decir que el precio se aleja la liquidez se va distribuyendo no se va concentrando en un solo rango de precios como lo venía haciendo por ejemplo mientras estaba en estos niveles de precios no se forma el túnel digamos claro entonces se va distribuyendo en todo lo largo entonces si va cayendo cuando hay un rango de precios veo que se forma como un túnel así todo negro digamos o sea que no se forma la liquidez la liquidez entre medio de las curvas exacto entonces esos son los tres parámetros que tienen que considerar a la hora de filtrar igualmente está muy fácil porque van probando y van viendo bueno a ver cómo respeta sabes que si lo llenas mayor que a 5 por ahí sí te sirve para los pulsitos muy chiquitos que están bien cercanos al precio pero no es lo más óptimo porque ya estás viendo de entrada que se te llena de liquidez por todos lados entonces vos lo que vas a buscar es un poco despejar el panorama y tener entradas más claras y si le das mayores a 15 vas a ver que te falta información entonces todo eso siempre depende de esos tres parámetros el volumen que va entrando dentro del mercado la volatilidad que lleva el precio y cuánto tiempo lleva en rango impresionante cómo empezó a bajar y los shorts iban poniendo los stop loss para arriba veías que la flecha bajó inmediatamente se empezaron a formar los pulis arriba inmediatamente mira esto gordo incluso en medio de la bajada ya se formaron ya se formaron y además mayores a 10 en 5 minutos en 5 minutos ya tenías pulis mayores a 10 entró muchísimo volumen al mercado y de hecho te lo delata fijate en el indicador de abajo que fue liquidado ahí liquidó todo sí pero me figuraba ahí está mira acá ya tenés en el primer rebote te marca acá 25k de entradas de shorts que abuso con el rebote acá ya tenés 55k acá ya no tanto bueno acá acá se tildó BitMEX ah esto no es la primera vez que pasa que se desconecta a BitMEX no sabemos por qué lo hacen o si es realmente un accidente o no entonces lo hacen para aprovechar el como se llama el caos puede ser tranquilamente muy especulativo o sea para que la gente no siga entrando en long porque era un buen precio de entrada o porque lo que están tratando tal vez de evitar es que sigan shorteándolo al precio no lo sabemos lo que sí tienen que tener en cuenta es que si ustedes por ejemplo a ver si yo hubiese estado en vivo acá yo hubiese hecho lo siguiente a 30 yo hubiese hecho lo siguiente plantaba mi stop loss acá si es que no me da oportunidad de salir en el rebote este y con en conjunto con mi stop loss entro en market en short pero si hacemos eso si durante la bajada estamos entrando en short y sabemos que se puede desconectar por cualquier cosa ante lo que sea o que el rebote puede ser demasiado rápido demasiado rápido esto tal vez duró un par de segundos no se no duró nada nada yo ya los conozco estas mechas no te duran nada limpio y se fue ¿qué? ¿cuántos segundos duró? nada nada o sea fue así como yo la vi en vivo ah descarado fue no no mal mal yo la vi en vivo pero yo la vi en en Binance o sea no llegó tanto no llegó tanto en Binance pero hizo y se fue bueno entonces ¿a qué voy con eso? si ustedes entran en short automáticamente inmediatamente colocan los take profit no se queden especulando de decir a ver hasta dónde puede bajar tienen los pull ya tienen los targets saben hasta dónde puede llegar a bajar entonces por ejemplo que le entras en short acá listo vos tenés que plantear pull más grande acá take profit take profit final del pull y por las dudas alguito en el siguiente pull claro porque si vos entras en short y se te apaga mirá lo que te pasaba el precio el precio te ponía en pérdida y venías con un short espectacular por darte un ejemplo tal vez si entrabas acá y chau perdiste la ganancia entonces no se confíen con eso y tengan esto es parte un poco de lo que hablábamos en la planilla en la planilla de gestión de trade tener ya tu trade armado saber qué vas a hacer saber dónde vas a entrar cómo va a quedar tu precio ponderado cuáles van a ser tus zonas de toma de ganancia y tu stop loss y cuánto vas a perder si perdés listo ya lo tenés cocinado al tema no tenés mucho más que hacer cuando el precio se está desarrollando en medio del pull ya está lo tenés que tener listo podés mejorarlo más o menos y decir oh mirá sigo bajando con fuerza tenía mi parte del profilo acá lo estiro un poquito más está bien está perfecto lo vas optimizando al trade pero ya tiene que estar prácticamente el trade cocinado en el horno ya lo tenés que saber manejar creo que alguna vez me pasó eso de entrar en short y que el rebote fue tan rápido así como como le decís vos gordos tuc tuc que no me dio tiempo a tomar ganancias y me terminó sacando a brequillo en que ya había actualizado el stop loss por debajo del precio iba a ser también una de esas ganancias épicas viste bueno amigos que más que más si no hay más dudas vamos terminando no hay más dudas amigo ojalá que siga para arriba vamos chiquito si si y estemos atentos lo vamos a ir planteando un poco en comunidad a la próxima entrada en long para buscar justamente la recuperación del mercado hoy yo lo veía esperen por acá por acá por acá lo tengo separado ¿dónde está? esto pasó en 2017 esto es muy similar a lo que está pasando ahora del rango cayó un 20% ya lo hizo por eso yo planteé también un long tan fuerte y tratar de dejarlo correr no me dejó mucho porque está randeando ahora el precio pero vamos a buscar una entrada más o menos así digamos quirúrgica que nos permita después ver un rebote importante esto fue en pleno bull run en el 2017 julio del 2017 fíjense el precio hizo algo muy similar se mantuvo por varias semanas dentro de un rango había marcado un máximo nuevo había casi triplicado el valor del máximo histórico anterior que habían sido los mil dólares estaba en los 3 mil dólares una situación muy muy similar como fue ahora de 20 mil a 60 mil ya había tenido varias correcciones entonces bueno después de eso se viene un sacudón y vayan de dip muchachos compren cuando caigan entonces vamos a buscar eso vamos a buscar dónde posicionarnos no importa no importa si la compra o la posición en long termina siendo en las siguientes velas después de que rebotó el precio no importa no importa si el precio por ejemplo ahora se barren los pools de 25 y los de 10x nuevos de arriba y esperamos un retroceso y entramos en un pool de 50x no importa o sea lo que vamos a buscar es buscar una entrada segura que nos dé una buena gestión del trade para dejar correr algo bastante grande y que no quede únicamente en un scalping así que vamos vamos con esa idea la vamos a ir planteando por Discord a ver cómo cómo la proyectamos en base a esto cómo se vaya cómo se vaya desarrollando el precio y dónde forme los nuevos pools más fuertes siempre y cuando haya espacio para poner nuestro stop loss con una gestión de capital adecuada gracias Iván por todo gracias muy a vos de verdad mil gracias a todos por estar presente así que bueno seguimos en contacto dentro de la comunidad chicos cualquier duda que vayan teniendo lo que sea y bueno vamos analizando el mercado todos todos juntos ahí por Discord tienen abiertos los micrófonos para despedirse un abrazo a todos chicos chao Moni gracias chao chao abrazo a todos gracias nos vemos gracias adiós